Silvano Aureoles, gobernador del estado de Michoacán, instó a través de redes sociales a los michoacanos para vacunarse durante la primera semana nacional de salud. En el marco de la primera semana de vacunación del 23 de febrero al 1 de marzo que arrancó bajo la supervisión de la Secretaría de Salud Michoacán, SSM, el titular señaló que es mejor prevenir. Aproveche la primera semana nacional de salud, acudan familia vacunars. Recuerde que es mejor prevenir. Silvano Aureoles, arroba Silvano. A. February 27, 2019 La SSM prevé brindar mayor atención a la aplicación de Sabina. Menores de 5 años a fin de erradicar el poliovirus salvaje en el país, además, señaló que la meta es. Abicar 447.409 vacunas. La dependencia destacó que esta es la campaña que más vidas ha salvado a lo largo de la historia y declaró que seguirán trabajando en acciones preventivas para los infantes michoacanos. A las vacunas se suman la repartición de vida suero oral, dosis de ácido fólico, pláticas sobre el cuidado y prevención de las enfermedades, diarreicas y respiratorias agudas. Entre las acciones de la SSM también se encuentran la futura instalación de 768 unidades médicas. del sistema estatal de salud 565 puestos de vacunación ubicados en zonas estratégicas y 866 brigadas que contarán con el apoyo de 443 voluntarios tanto de órganos públicos como privados y pertenecientes a la sociedad civil. La SSM señaló la importancia de esta campaña en el combate contra enfermedades y ayuda en el control de su erradicación. También destacó el papel de las vacunas en la salud de los infantes, pues además de proteger la salud no sólo actuando sobre lo que se previene, trata las posibles complicaciones. Con información de la voz de Michoacán y la cuenta oficial de Twitter de Silvano Aureoles, fotos tomadas de S-A-U-L-L-O-P-E-Z-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O y Milenio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comen...